¿Quieres estudiar Ingeniería Industrial y no sabes cuál sería tu campo laboral? Esta es la oportunidad de conocer las experiencias de ingenieros industriales egresados de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Este viernes 17 de mayo, en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, tendremos conferencias con los egresados de la Carrera de Ingeniería Industrial, donde podrás interactuar con ellos y verificar que lo que quieres es ser un ingeniero industrial. El viernes 17 de mayo será el quinto encuentro universitario de Ingeniería Industrial, denominado Impulsando la Sustentabilidad en los Sistemas Productivos, Estrategias y Experiencias. Te esperamos en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, este viernes 17 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Entrada libre.